Acérquense, acérquense por favor todos los sentenciados, vengan por acá Pippi a ver si me acompañas, porque en este preciso instante vamos a dar a conocer cuántos salvados, dos salvados por acumulación de puntaje, dime Alberto. Me parece totalmente injusto esta prueba, la cinta, porque ponen a los que tienen más tiempo acá, primeros y no dejan con Macarena y a mí, al final, para que ellos se aseguren sus puntos con las banderas y listo. ¿Por qué no reclamo iniciando, señor? Justo, no sé de jefe, usted reclama que esto es una competencia en un juego, pero usted hace esto en un juego. ¿Por qué no reclamó al comienzo, señor? Alberto, el jefe no ha hecho la lista. Yo no hago las listas. ¿Quién hace las listas? Listas, y las listas siempre lo ponen a ellos primero. ¿Quién hizo la lista? ¿Cómo favorecen a nosotros, que tenemos menos tiempo haciendo la cinta? A ver. Y ellos aseguran... Aprende a responder, ¿qué hizo la lista, señor? Chicos de producción, el orden en el que han salido, perdóname, el orden en el que han salido ha sido por orden de llegada o ha sido... La lista, y es injusto también, porque yo y Alberto somos loros y no sabemos esta prueba, ahí está. Y cada banderí mal es 100 puntos, entonces es injusto. Bueno, no sé. Están llorando acá. Están llorando la pobre Macarena aún además. Pues bueno, jefe, ¿qué hacemos? La verdad, si la lista está hecha, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Señor, la prueba ya se desarrolló, yo no puedo hacer nada. Sí, no, yo también estoy de acuerdo, jefe, entonces...